¡Buah! ¡Buah! ¿Qué te pasa? No te lo vas a creer. ¿Y qué? Lo que ha pasado. De a mitad. De a mitad al canto. He formateado todas y cada una de las tarjetas donde teníamos guardados todos y cada uno de los vídeos que íbamos a publicar durante los próximos seis meses. ¿Qué me estás contando? Bueno, querrás decir, he vuelto a formatear... Me he equivocado, pensaba que estaban vacías, las he metido, me estresas, me dices que tengo que ir a grabar, no tengo tiempo... Es el formato de autodarrus. Hemos perdido todo el trabajo, tenemos que cerrar fotos. ¿Has visto mi sonrisa y mi gesto de tranquilidad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque tenemos Recoverit, el programa que os va a salvar el culo cuando os pase de verdad. Tenemos una nota pequeña de... Ninguna tarjeta ha sufrido daño. Sí, amigos, es un drama habitual. Es un drama habitual. Bueno, empezamos con un espacio publicitario o la que hace, como lo intentamos hacer con cierta gracia, porque sabemos que os ha pasado a nosotros, sobre todo a él. A mí, yo una vez perdí una tarjeta directamente, yo la formatee, la perdí, punto. Ya, eso tiene pero solución. Eso Recoverit no lo solucionará. Pero él, de vez en cuando, formatea random tarjetas y luego es como... ¡Oops! Bueno, pues ahí es donde los programas de recuperación de tarjetas, que seguramente alguna vez habéis buscado desesperadamente, porque esto es lo típico, que solamente lo buscas cuando lo has muy, muy pillado. Y los amigos de Recoverit nos han pedido que... Recoverit, sí, ¿no? Recoverit. Nos han pedido que os hablemos de su opción y... Que, por cierto, este es un programa que está desarrollado por la gente de Wondershare, que son los mismos que hacen... Ah, Wondershare son amigos ya de... Filmora y estas cosas, sí, sí. Bueno, pues el programa lo que hace es, evidentemente... Recuperar archivos. Archivos. No, tú lo has estado ahí probando un poquito. Sí, lo he mirado un poco por encima. Recupera de absolutamente todos lados. O sea, de discos de arranque. Ojo, que eso es súper interesante. Recupera de discos externos, de pendrives, de discos duros, de todo tipo. Y lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa de tarjetas de memoria, de tarjetas SD e incluso de... Con la cámara conectada por USB. O sea, usando la cámara como soporte de almacenamiento masivo. O sea, lo típico de... ¡Ah, no tengo lector de tarjetas! El llamado de fútbol. No pasa nada. Bueno, y es compatible con los típicos formatos de imagen. Tanto JP como TIFF. ¿Hay alguien que tire en TIFF? Ah, pues antes había cámaras. Sí, sí, sí. La fuji está de formato medio. Es verdad que tiraban en TIFF. Tira 600 megas o no sé cuántos. Y los típicos RAWs de Nikon, de Canon, de Sony y demás. Muy interesante es que tenéis una demo gratuita, que esto va muy bien, que podéis recuperar hasta 100 megas sin pasar por caja. Pero lo interesante es que con la demo gratuita ya ves... O sea, ya te puedes hacer una idea de qué cantidad de información se puede recuperar, cuál está dañada y cuál no. Entonces, así es muy fácil. Primero pruebas a ver... ¡Ay, mira! Parece que puedo recuperar mucho. Oye, pues pago. ¡Ay, no parece que no puedo recuperar gran cosa! Pues no pago. La verdad es que una tarjeta formateada... Si te das cuenta... O sea, el problema de las tarjetas normalmente es cuando vuelves a reescribir encima, que empiezas ahí a meter ceros y unos y tal. Pero si una vez formateada le pasas un programa, le pasas un programa como Recovery, las posibilidades de recuperar todo o casi todo son muy... Sí, a veces tampoco es solo que hayas formateado. También hay tarjetas que de repente provocan un error y tal, y no tienen lectura. A mí me pasó eso con un disco duro y me volví locker, ¿eh? Sí, sí. Locker. Esto está muy bien. O sea, esto apuntároslo porque yo sé que ahora no vais a ir todo... Bueno, igual lo probáis. Pero esto es lo típico que merece la pena tener apuntado porque cuando pasa es lo típico de... ¡Ah, ya! Bueno, pues ahí estará. Recovery. Y si os funciona, si lo probáis y veis que os funciona, ¿lo podéis conseguir por cuánto era? ¿Cuánto costaba? Pues hay un ASOS que hicieron anual a partir de 40 euros al año, de 39,95. Con lo cual supongo que vas a tener... Pero luego te lo puedes comprar para toda la vida por 50 euros. Vale, o sea que mirad, joder. Salvaros el culo por 50 euros. Mira, Álvaro ha estado a punto de ser despedido. Hemos estado a punto de cerrar Fotolari, pero por 50 eurillos lo vamos a poder salvar, ¿eh? Gracias. Gracias, Recovery. En el... Abajo, como siempre, os ponemos el enlace para que os bajéis la demo, lo probéis y demás. Y le deis mucho amor a los amigos de Recovery, que están aquí apoyándonos a tope. Y ahora sí puedes proceder a... Ahora que ya has recuperado todos los archivos, has recuperado hasta la careta. Habíamos perdido hasta la careta de vídeo. Lo habíamos perdido todo. Pero ahora ya tenemos la careta, así que Álvaro os va a introducir la careta y empezamos ya con lo que hace que tenemos mandanga y... ¡Buff! ¡Buff! ¡A tope! ¡Dentro, careta! El tío acomplejado me acaba de bajar la silla porque está mucho más alto. Soy mucho más alto que tú, asúmelo. No eres mucho más alto, pero como haces así todo el rato... Te pavoneas. Me has puesto muy bajito, hombre. Me has puesto muy bajito. Bueno, ya estamos aquí. Programa 51. Hemos pasado la frontera del medio centenar de ola que hace. Ya somos maduros atractivos, ¿no? Ya, ya totalmente. Totalmente. Somos cuarentones ya y... No, cincuentones. Ah, cincuentones. Pues ya, cincuentones ya no es más que maduros, ¿no? No, cincuentones maduros atractivos y os cluní. Ah, ya. Bueno. Programa 51 de Ola que hace. Tenemos un montón de preguntas. Todas, yo creo que sabes que son todas de nuestros amigos, suscriptores, embajadores, patrónos que colaboran en... Porque había muchas y como ya dijimos que íbamos a darle prioridad a las preguntas de los patronos, patrones, mecenas, porque... Que para eso nos paran. Que para eso nos paran. Pero bueno, muchas seguro que coinciden con muchas de las cosas que nos habéis preguntado. Así que estar atentos. Y nada, empezamos con el tema Ola que hace, como siempre, patrocinado por los amigos de Vanguard, que están ahí desde el minuto uno manteniendo estos flotes. Y también están ahí debajo de la cámara porque el tipo de que estamos usando es el Vanguard VO2. Cierto. Y ya que estamos, saludo, por cierto, que nos echan la bronca, que nunca saludamos a la buena gente que está ahí en el grupo de Telegram de Fotolari. Porque tenemos un canal y tenemos un grupo. Tenemos un canal porque una persona nos montó el canal que dijo en plan, venga, yo os lo monto aquí y tal, y ahí sale toda la información. Sí, todo lo que se publica. Todos los tweets, todos los Instagram, todo. Es una turra increíble. Porque publicamos mucho. Y luego, aparte, hay un grupo de usuarios de Fotolari que pone que no es oficial y supongo que no es oficial. Que, por cierto, van ya por los... Es que a mí me parece alucinante. Sí, es cierto. Hay casi, ¿no? 500 y muchos. Sí, sí, 500 y muchos. Pero bueno, que está lleno de 500 y pico personas que hablan de fotografía, que hablan de textos, que hablan de llamas, que hablan de... 547 personas. Justo cuando entramos me salía, Emma está escribiendo. Y es verdad que nosotros no nos pasamos tanto como deberíamos, pero es que... Me veo un mesecillo, llevamos, ¿eh? Sí, no, y uno quiere... A ver, a mí me gustaría como intervenir más. Lo que pasa es que siempre me pasa que cuando... A veces veo que tengo una mención... Y digo, hoste, voy a contestar, pero es que debajo de la mención ya hay como 150 mensajes. Sí, sí. Pero bueno, o sea que si os gusta el tema, y si estáis viendo esto es que os gusta, pasaros por el grupo de Telegram, que pondremos el enlace con... Bueno, busca Fotolari en Telegram y ahí estamos, y si no, luego a ver, ponemos el enlace. Y si más demora, ¿no? Me ha dicho Álvaro, cállate, que hay muchas preguntas. Eso. Hoy leo yo y respondemos rápido. Exactamente. ¿Sabéis qué no va a pasar? Porque ya sabéis que yo leo un poco así en plan micromachine. Pues venga, empezamos. Primera pregunta. Hola Fotolari, soy Adri desde Cádiz, y os sigo desde el principio de los tiempos, y hace unos meses decidí hacerme Patreon. Ya os he escrito otras veces, y me ha servido de mucha vuestra ayuda. Compré una Olympus OM10 Martes para mis padres, gracias a vosotros. Pero os dais las dudas para mí, que tengo un equipo de foto de dos cuerpos, Canon 5 de Mar 3 y Canon 7 de Mar 2. O sea, le da la Olympus a sus padres, y él se queda las Canon guapas. Y con todas sus lentes fijas, zoom y tal. Y ahora quiere pillar algo para vídeo. Y duda entre tirarse a una EOS M5 o una 80D con la que pueda aprovechar las ópticas, o pasarse al lado oscuro, y pillarme... ¿Te acuerdas cuando el lado oscuro era al revés? Yo no me acuerdo. ¿El lado oscuro era...? Bueno, para la gente de Olympus el lado oscuro... Era Nikonicano. Era Nikonicano, sí, sí. Hace años. Igual lo sigue siendo, ¿eh? Tirarme al lado oscuro y comprar una Sony Alpha A6400 o A6500. Que el tema del dinero no es problema, muy importante. A tope, ¿no? Cuando el tema del dinero no es problema, es interesante. Nos caes bien. Hombre, yo lo veo bastante claro. Si el tema del dinero no es problema y quieres algo pequeñito y que grabe vídeo muy bien, yo me tiraría muy rápidamente por la A6500 o A6400, todavía mejor que enfoca que flipas, y compraría un par de ópticas. Sí, porque claro, ni la M5 tiene 4K, ¿no? La 80D no tiene 4K. No, la M5 no tiene ni 4K. Ah, no, es la M50. Es la M50. Claro, sí. Quiero decir, con la M5 y con la 80D podrías aprovechar las ópticas y te darían un buen resultado y podrías grabar vídeo bien y tal, pero si realmente el dinero no es problema y al final vas a tener una M5 que es pequeña pero vas a poner ópticas de full frame. Más adaptador, más tal, que funciona muy en adaptadores, ¿verdad? Sí, pero ópticas full frame, ¿no? Que luego tendrán recorte y todo el rollo. Sí, sí, sí. Yo casi ya me cambiaba de formato. O una Fuji X-T3. Sí, el tamaño. Es un poquito más grande, pero bueno. Pero vamos, que sí, la A6500 me parece una gran opción. Más. ¿Ya está? Sí, ¿solo? Qué bien. Cuando yo contesto la cosa va bien. La cosa es que hable un poco Iker. Pregunta. La vuelvo a hacer para ver si a alguien le despejo las dudas que yo también tengo. A ver. Ah, vale. Que está dudando entre la A6D Mark II full frame por 1.300€ el cuerpo o comprarse una Fuji X-T30, que es un poco más barata, APS-C o una Sony A6400. Uf, es que sin más pistas es muy complicado. Sí. O sea, si no nos cuentas para qué las quieres, qué es más importante para ti. Porque, por ejemplo, si habla... Él vendría a decir, ¿qué hago? ¿Me gasto la pasta en tener un sensor full frame o me olvido del full frame y me voy a una PSC de las últimas que son ahí más potentes y más cañeras? Pero no nos... O sea, doy por hecho que no tiene ópticas, ¿no? Sí. Que no tiene ópticas ya. El vídeo te interesa. Te interesa... Claro, si tú quieres... Iba a decir calidad de imagen, pero realmente una X-T30 que tiene el sensor que es la X-T30 da una calidad de imagen estupenda. Con lo cual, la diferencia, si le pones ópticas buenas, con una A6D Mark II va a ser muy pequeñita en algunas cosas. Va a haber diferencia, lo de siempre, de la profundidad de campo, de estas cosas. Claro, pero también es muy diferente el concepto. Me estás hablando de dos cámaras. La A6400 es muy compacta. La T30 es compacta, además, con un diseño así como muy clásico. Y la A6D Mark II es una reflex de estas canónicas. Además... Lo mejor dicho, entonces... Además, estás hablando de dos cámaras, o sea, tanto la Fuji como la Sony, dos cámaras rápidas que enfocan bien, quiero decir, rápidas de encendido, de tal y cual, contra la A6D Mark II que tiene ya... Va camino a hacer tres añitos, si no me equivoco. Es la peor cámara full frame del mercado, fácilmente. Es la más... O sea, es la entrada totalmente. Sí, y en su momento fue muy criticada. A mí me gustó en su momento y ahora... Sí, sí, que es una cámara válida. Tiene un precio tal, pero es verdad que tienes que tener en cuenta que estás comprando una cámara ya. Es la que se compró Emma, no sé si te sirve como referente. ¿Es verdad? ¿Estás contenta? Nos dice que sí. Es una cámara que ya es... Bueno, pues que ya está en sus últimos... Ya está de... Un poco de caída, ¿no? Entonces, y las otras son... Como tú, ¿no? Como yo. Ya está un poco decrépita, ¿no? Entonces, no sé. Yo, de estas que me dices, si hablamos de foto, yo me iría a por la Fuji y así te ahorras y te compras unas cuantas buenas ópticas y es más pequeñita y te va a dar menos pereza sacarla. Si quieres una reflex de las de... ¡Ah! Mira mi reflex. La Canon y ya está. ¿Bien? Sí. Perfectamente. Esta me gusta. Hola, Iker. Hola, Álvaro. Hola, fotolarianos. Hola a todos. Hola, hola. Felicidades por superar la barrera de los 100.000 seguidores en YouTube. En breve seremos 250.000 y os llamarán de Netflix para una serie. Yo soy más de HBO. Sí. Lo que pasa es que en HBO nos tendríamos que desnudar, eso también es verdad, porque siempre hay sexo en las series, ¿eh? No, no, no lo acabo de ver. Me han regalado una Olympus OMD Mark III. Pero qué es eso, joder. Y dice que no quiere, ni puede, invertir en nuevas ópticas. Y he pensado en utilizar las ópticas de su Nikon D7100 o las de su Fuji, que entiendo que tiene. Dice, ¿qué anillo adaptador recomendaríais que conserve los automatismos y autofocus? A ver, amigo. Sí. Lo que te va a costar un adaptador que te mantenga el enfoque... Yo de Fuji no he encontrado. He encontrado uno de Nikon a Miku 4 tercios, de Metabons. También hay otra marca que se llama Viltrox que también hace... Pero en serio, los que... Viltrox solo son los objetivos aquellos de Fuji y Ratunos. Sí. Los que hacen adaptadores que mantienen en todas las conexiones y el autofoco y tal acaban siendo adaptadores de 400 euros. Claro, y aparte, tienes una cámara muy pequeñita y le vas a meter una óptica un poco tocho de la D7100 más el adaptador. O sea, eso va a quedar como un feán que está ahí. Es decir, lo de los adaptadores y usar ópticas es... Si es una óptica muy, muy, muy rara, si es una óptica muy, muy, muy buena o al principio que no había gama óptica. Pero ahora... Sí, yo creo que además en Micro 4 Tercios si te buscas por ahí por las tiendas de segunda mano y tal, encontrarás objetivos bastante baratos que al final te gastarás... O sea, por lo que vale el filtro Metabons este que cuesta 500 euros o 450, al final con eso te comprarás una óptica... Sí, sí, sí. Mirando, ¿cuánto cuesta el Suico 17, por ejemplo? Por ejemplo. El... Pues eso, costará por ahí, ¿no? Mira, cuatrocientos y pico euros. Sí. O sea, hay ópticas de... de... Zuico muy bien de precio y con muy buena calidad. Pero bueno, si necesitas... Te voy a ir a buscar. Cuando son en sirenas me altero siempre, ¿sí? Sí, ¿no? Eres como un perrete ahí. Mira, sí, el Suico 1718, cuatrocientos setenta, entre cuatrocientos y cuatrocientos setenta euros. Entonces... Y tienes un 3518 estupendo, pequeño, que pega muy bien con esa cámara, que no conviertes eso en un armadoste, o sea... Luego, si a pesar de eso te hace gracia seguir usando tus ópticas de Nikon y de Fuji para hacer algún experimento, pues te compras un adaptador pero de los de... Manuales, de los de... Manual, para enfocar manual y para hacer algún experimento o una larga exposición, o yo que sé, pues... Totalmente de acuerdo. Tú vaya. No, no, lee tú, lee tú, lee tú. No quiero... No quiero joder tu ritmo aquí meteórico. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay que se pone a leer y entonces entre medias empieza a meter falcas, falcas publicitarias y cosas raras, ¿no? Sí. Venga, va. ¿Para cuándo una serie un día como fotógrafo X? X supongo que es como random, no exfotógrafo. No exfotógrafo. Eh... Pregunta extendida. Ah, esto lo has hecho tú. No, no, no. Ah, vale, vale. ¡Oh! Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Pues ha puesto titular y luego desarrollo. Capturo vuestra atención. Claro. Hola señoras de... Señoras, señores de Fotolar y me gustaría saber si alguna vez pensasteis en hacer alguna serie de YouTube del palo un día como fotógrafo X y con X me refiero a distintas profesiones, deportes, retratos, paisajes, comida. Lo digo porque he aprendido un montón con vuestro trabajo de divulgación pero a lo mejor me falta algo más orientado al sector profesional. Un saludo desde Coruña. Qué bonito esto que nos llamen divulgadores. A mí me gusta mucho. Sí, como un set, ¿no? Que en paz descanse. Sí, cierto. Me gusta mucho esto de que hayan aprendido con nuestra divulgación. Eh... No he planteado así como un día con... Sí, sí, pero yo sí que lo había pensado, eh. A mí... En voz baja. No, habíamos hablado. Digo que realmente muchas veces se da por hecho de que hay trabajos que son... o que das por hecho que... Ah, porque si tienes una... un copito y una súper mega cámara con enfoque de seguimiento esta tira va a hacer fotos de no sé qué. Y a mí me haría mucha gracia que protagonizarnos, darnos nosotros cuenta de lo difícil. Ah, vale. Él no dice que hagamos el seguimiento a uno, sino que nosotros... Claro, dice un día como... Ah, uf. O sea, mira. La... Habéis hecho muchos chistes, cabrones, de las fotos que hice en el polo con el 600 de Sony. Es como... Vaya mierda de fotos. O sea, si a vosotros os ponen una A9 sin configurar, así, en plan, todo a lo loco. Más un 600, en plan, 10 minutos, toma. Pues sí, o sea, una vez que haces la foto del cabello que está quieto, pero luego, todas las configuraciones y demás. Y eso, para todo. Es decir, si a ti te dicen... No hay disciplina fácil en fotografía. No, no, no. En serio, porque el otro día estuvimos en el congreso, ya visteis por ahí... Iba a poner un ejemplo de eso, de... No es un vídeo de nosotros como fotógrafos, pero sí es un vídeo de seguimos más... O sea, un fotógrafo nos explica en su entorno, en su trabajo, cómo trabaja. Y es muy interesante, a ver si... Publicaremos dentro de unas semanas. Estuvimos con... Con un fotógrafo que trabaja en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y... Bueno, tiene muchas peculiaridades el trabajo, más allá de sacar la foto. Es que casi sacar la foto, entre comillas, es lo de menos. De todo lo que hay en muchos trabajos, sea deporte, sea fotogastronómica, sea foto de moda, o lo que sea. Pero sí, sí, sería muy interesante. Pero claro, necesitaríamos que hubiera un profesional con nosotros, explicándonos. Porque claro, nosotros no sabemos de todo. Sabemos de casi todo, pero no de todo. Pero... Pero sí, y a mí, un poco también ligando con esto, a mí hace tiempo que hablamos de vídeos de retos, en plan de... Ah, sí. Es muy pesado con los retos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es lo de siempre. Tenemos un reto, lo vamos a decir, pero tenemos ahí hablado para hacer un reto ahora si nos da tiempo antes de verano. ¿Has visto que rápido he respondido a esta pregunta? Sí. Mira, esta pregunta es tan breve que la he convertido ya en titular directamente. ¿Para cuándo el análisis de la DJI Osmo Action y un versus contra la GoPro Hero 7? Pues, para cuando nos la presten, para cuando tengamos tiempo... Sí, os cuento, mira, DJI no acaba de haber amor. No, no sabemos por qué razón. Ellos están más acostumbrados a trabajar, yo creo, con bloggers, con youtubers, de verdad. Entonces, claro, nosotros somos como un medio, parte clásico, y nos han ofrecido, o sea, yo les dije, porque hubo gente que la tuvo antes de la presentación, entonces yo les escribí en plan de, hey, amigos, de estas cosas lo podemos hacer. Y bueno, básicamente nos dijeron que, ¿dónde íbamos? Nos la han ofrecido, pero es que nos la ofecen una semana. Entonces, yo entiendo que para hacer un desempaquetado, hacer alguna cosa así, pues una semana es más que suficiente. o habrá quien pueda hacer... O si solo te dedicas a eso, claro. O habrá quien solo se dedique a eso, y... Pero nosotros, o sea, sí queremos hacer una comparativa, pero sí, sí, está pensada, está... De todas maneras, así sí. Sí, sí, absolutamente, sin haberla tocado ni nada. Ahí lo tienes, va. Ya he visto que a nivel de imagen no va a haber grandes sorpresas, más allá de gustos personales. Es decir, a mí me gusta más cómo cocina el vídeo la GoPro. ¿Cómo cocina? O a mí me gusta más cómo cocina el vídeo la DJI. Ah, vale. ¿Cuál es más orgánica? Eso es lo que estaría un poco por ver. Yo creo que... Yo creo que la... Me da la sensación de que la GoPro con el ProTune y ese le puede sacar más partido a la imagen, aunque tengan una calidad de imagen diferente, similar, que la DJI, que lo que he visto por ahí de muestras, me parece que está un poco ahí enfocadito, demasiado enfocado, todo, y eso. Pero vamos, óptica similar, sensor... Bueno, la pantalla también. Ahí y tal, y luego lo que tienes es lo de la pantalla de delante, y lo que sí que tiene pinta es de que la DJI se va a calentar bastante menos que la GoPro, porque tiene ahí como un sistema de disipación de calor y tal. Pero bueno, sí, está... Bueno, y el estabilizador, a ver si... Parece que le da una vuelta de tuerca más DJI y aún estabiliza un pelín mejor que tal, pero al final es software, o sea... también podemos hacer un vídeo de los que se da mucho en YouTube, de vamos a hacer una comparativa, nos sentamos aquí, y decimos esto y ya lo tenemos, sin tener las cámaras. Ciertamente. Bueno, pues eso, que he anotado en la lista de pendientes. Mira, este me ha gustado mucho. Tengo que decirte. Hola, chicos. Aquí me preguntan. Necesito una cámara que sea acuática, pero que no sea GoPro o similares. ¿Y por qué no quiere una GoPro o similares? Porque no la sale del iPad. No, porque es maestro de educación especial, y a finales de año hacemos una fiesta del agua, donde desarrollamos distintas actividades con agua. y acaban todo el mundo muy mojado y tal. Cuando han grabado con la GoPro, ¿qué pasa? Pues que al ser tan angular, los chicos y las chicas no salen muy bien parados. Hostia. Bastante tienen ya, con algunas que tienen problemas físicos o deformaciones, o lo que sea. Hostia. Provocados por sus patologías, que si encima le metes un angularazo, que no le sienta bien a nadie, no nos sienta bien a nosotros, que somos súper mega atractivos. Hostia, que interesante. Sí. Entonces, claro, dice, yo quiero algo que aguante el agua perfectamente, pero que tenga una óptica normal. Y, obviamente, no me quiero gastar mucho dinero. Y él planteaba la Olympus TG5 de la serie Touge. Pero yo... Tienen fama de ser las mejores. Sí. De ser las más... Pero yo creo que no hace falta que se vaya eso. Claro. Porque la Touge al final, es una cámara bastante cara dentro de esta gama. Estabas pensado que igual para submarinismo. Claro. Para si le vas a dar un... Eso. Y es cara porque aguanta temperaturas de muchos grados bajo cero, porque aguanta caídas súper bestias. Y tiene una óptica muy f1.8, creo. Sí. Tiene una óptica bastante luminosa. No hace falta. O sea, por menos dinero, rozándolo por 200€, tienes la Fujifilm XP-130, la Panasonic DMC-TS30, o incluso la Nikon Coolpix W100, que es aún más barata. Está muy pensada para críos las W100. Sí. Ahora van por la... No sé si las 110 o 120 han ido presentando. Y tienen... O sea, si la van a usar los chavales también. Es así como muy fácil de sujetar. Tiene botones grandes. Es como muy... Hay versiones muy coloridas. O sea que... Y aguanta... Estas aguantan. Sí, se pueden mojar. Sí, sí, sí. Cualquiera de estas... Cualquiera de estas tres cámaras te va a aguantar. Sí, sí. No, la XP-100 te entra. Puedes sumergir lo que quieras, eh. Sí, pero creo que no... O sea, el sumergir sin golpes... Ah, no, sí. Golpes no tanto, sí. Sí, sí. Cualquiera de estas la vas a poder mojar sin problemas y tienen... Todas tienen objetivos de 3X, 5X... Sí, son normales. Quiere decir, no angulares locos, como la GoPro. Y cuesta menos de 200€. Y para una fiesta del agua a plena luz del día, te va a dar resultados más que decentes. Qué guay, qué interesante pregunta. Sí. Mira lo que dices. Mira. Sé que las preguntas sobre objetivos son más difíciles que las contestéis. Eso no te va miedo a nada. A nada. Te vas a contestar. Eh... Dice, pero tratándose de Fuji creo que no os costará mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Bueno. Eh... Necesito completar objetivos para la Fuji X-T3 que tiene. Ahora lleva el 16-1-4 y el 18-135. De lo que me falta, una equivalente a 50 y 1 para retratos, las posibilidades son el 35-F2 y 50-F2 o 35-1-4 y 56-1-2. La primera opción gana por precio, tamaño, pero por precio gana por mucho, eh. Por mucho. O sea, la diferencia de precio es brutal. Tamaño también es bastante... Y por estar sellado, la segunda gana por luminosidad. No sé cómo son la... Sí, y tamaño. Sí, sí, por el 56-1-2 al menos, si es esto chaco. No sé cómo son una opción u otra. O sea, vamos, ¿qué cuáles los comprarías? ¿Qué merece la pena? O sea, la cosa sería el F2 sellado o los F1-4 y F1-2 sin sellar pero en plan... Es que... Muchas veces. Yo soy muy fan de la serie F2 de Fuji y creo que es la típica serie que todas las marcas deberían tener una gama B. Una gama B que ofrece una calidad muy buena, un tamaño muy ajustado y unos precios sobre los 400. Es como el bistec de primera B, ¿no? Sí, de carne, ¿no? Carne de primera. No, pero es que encima tienen cosas como que están sellados y de los que comentas, el 35-1-4 y el 56-1-2 no están sellados, si no me equivoco. Con lo cual, depende de la foto que vas a hacer. A ver, calidad de imagen, evidentemente, aparte de tener más luminosidad y en el caso de los retratos, pues ese 56-1-2 que se te convierte en un 56 en un 70... Un 80, es decir, un 1-2 te va a dar un desenfoque muy bonito para los retratos y demás. Pero la pregunta del millón es si estás dispuesto a pagar... Mírame cuánto cuesta el 56-1-2, mil euros más, igual hay diferencia. Un 90 se convierte. Un 90, bueno, un 90, 1-2. Claro, te va a dar unos retratos, un bouquet, bouquet, súper bonito. Pero claro, la diferencia de precio es que tienes que valorarlo tú mismo. Es decir, estás dispuesto a comprarte un objetivo que cuesta... 796,68 euros. Ah, yo pensaba que era más caro. Bueno, está rebajado de 999. Vale, un objetivo. Seguramente te costaría 1.000 euros de salida. No, no estás buscando ahí una tienda chusca. Ah, pues espera, pero que hay uno APD, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, pero el APD es todavía más loco. El APD es el que lleva este para hacer el bouquet todavía más. Sí. Bueno, a pagar más del doble, a gastarte 600 euros más por esa mayor luminosidad de f1-2 a f2 y porque las esquinas te queden un poquito más tal y, a cambio, tener un tochaco enfocan peor... Estos objetivos enfocan peor que los f2. Yo, o sea, yo miría los f2, tal cual, te lo digo. Y, aparte, que con lo bien que rinde la XT3 a ISOs altos, o sea, si puedes compensar la luminosidad del objetivo subiendo un poco el ISO... Sí, además es una cuestión de desenfoque, ¿no? Que como vas con una PSC, que es un poquito más pequeño, tal... Pero, vamos, si quieres mi recomendación, a tope con los f2. Muy bien, es cierto. Ojo, qué pregunta más corta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Fuji hoy? Ya, ya, no, no. Aquí tenemos muchos ex-fotógrafos, ¿eh? Entre los Patreons está clarísimo. ¿Fuji XT2 o XT30? ¡No! Sí, es una pregunta compleja, ¿no? T30. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál? Yo, a la T2 no es que le tenga manía, pero es que... T30. T30. T30, ¿no? T30 a la T30. 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 Yo a la T2 no le tengo manía, pero el salto de la T2 a la T3 es muy bestia, sobre todo en temas como el enfoque y demás. Y la T30 lleva el mismo sistema de enfoque que la T3. Y por eso, lo que os decía, que no es que le tenga manía, pero es que como nos pasamos discutiendo igual seis meses con peñita loca con la T2, que era la cámara más veloz del mundo, la mejor que podías hacer, deportes, fórmula, todo. Y luego resultó que no, porque cuando salieron la T3 veías la diferencia de, joder, ahora te lo puedes plantear. Pues no sé. Ya, pero el XT30 parece que se va a romper un poco a veces. Yo hablo de calidad. O sea, en calidad de imagen y enfoque es mejor la T3. Sí, sin duda. Claro, igual la coges en la mano y dices, ojo, esto es un juguete, ¿no? Sí. Yo necesito... Bueno, un juguete tampoco, pero sí que es verdad que, claro, comparado con la XT2... Como siempre, ¿no? Lo que dice la gente es que me queda aquí el meñique bailando. No, no, y aparte es que la otra es contundente, que si tienes ese peso así como... No es una cámara como que la ves y piensas, esto se me cae del suelo y no pasa nada. O sea, en la XT30 piensas, me cae el suelo desde cierta altura y no sé yo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por calidad de imagen y enfoque, la T30, por cámara como concepto en sí ergonomía y demás, la T2 aunque me caen mal. He dicho ya que me caen mal. Me vale mucho que te caigan mal una cámara, ¿no? Sí, claro. Me caen mal los embajadores que dieron la murga con esta cámara. Por cierto, estamos hablando de las tazas. ¿Viste ese resultado de la encuesta que hicimos de las tazas? ¿Cuánta gente quería comprársela? No, no, muchos, pero ¿cuánto querían pagar los cabrones? ¿Cuánto? No me acuerdo, pero era como de máximo 10 euros. O sea, es como, nenes, o sea, máximo 10 euros, es que no... No hay manera de enviarlas. O sea, no tiene... Podríamos hacerlas... No sé ni cuánto cuesta hacerlas, más o menos. No, no, hacerlas es barato. El problema es enviarlas. No, no, no es barato. Mira, mira. ¿Cuánto cuesta? Cinco. O sea, cinco o seis por taza. Claro. O sea, para nosotros haciendo cantidad. Más luego, la logística no está. 10 euros no podemos hacer. Tenemos alguna por ahí, ¿no? Bueno, dijimos que vamos a sortear, por cierto, entre los... ¿Nos queda alguna? Sí. Sí, alguna. Ya sortearemos alguna entre los patrones. Pero vamos, que si no os tiráis un poco ahí la... Yo no tengo ninguna, por cierto. Ah, yo en casa tampoco. Pero si tú no vas a usar. ¿Por qué no? Yo tomo yo siempre... Para poner el cepillo de dieta. Que desayuno en taza siempre. ¿Pero en la taza de foto no harías? ¿Desayunarías? Hombre, por supuesto. Bueno. Venga, más preguntas. Otra pregunta. No te arrolles, va. También sale Fuji por aquí también. Canon 6D Mark II, Sony A7R II. Ambas tienen mucha variedad de objetivos como los iMac o los Sony Full Frame o Fuji X-T3. ¡Uf! Yo de estas tres la Fuji X-T3, pero vamos, o sea... Es que son muy diferentes. De recabeza. Sí, a no ser que te haga especial ilusión el formato completo y estés dispuesto o dispuesta a gastarte mucha pasta en objetivos si hablamos de la Sony A7R II. Yo me diría por la Fuji. Es la más polivalente. O sea, te sirve para un cosido. Lo mismo que para... ¿Cómo se pone la fase esta? Lo mismo te sirve para... Para un roto que para un descosido. Para eso, para un roto que para un descoso. ¿Para un cosido? No, para un cosido. Sí, para un roto que para un cosido madrileño. Sí. Yo es que creo, sigo pensando que por... ¿A cuánto está el cuerpo del X-T3? Míramelo. Que por el precio del X-T3, que deben ser... ¿Qué? ¿1.100? ¿1.200? No, un poquito más. Y habrá bajado un poco, ¿no? ¿O qué? 1.300. 1.400. 1.400. 1.400, bueno. 1.400, sí. Que por 1.400 euros hay... Es que no hay... No hay ninguna otra cámara que te dé tanto. A ver, es verdad que la A7R2 está en el X-T3 también y que la A7R2 igual está en el X-T3. No, no, no. Digo que no hay ninguna cámara que te dé tanto. Sí. Entonces... Una vez te olvidas del tema del full frame. Y aparte que yo, con la A7R2 yo creo que siempre vas a tener... La A7R2, lo hemos dicho antes, que ya está un poquito, no sé si obsoleta. Pero comprarse la A7R2, o sea, es una cámara perfectamente viable. Pero si comprarse la A7R2 igual es como... Tiene la sensación de me estoy comprando un poco viejo. Y con la A7R2 vas a pensar, me he comprado esta porque no me podía comprar la A7R3, que era la que yo quería. Soy un fracasado y un loser de la vida. Entonces, no queremos que pases por esa situación. Y por eso cómprate la última cámara, que es una cámara actual que esté en el mercado. No aceptes la curria que dejáis Sony para los powders, ¿no? Exacto. De, os mantengo las cámaras estas para que, si no podéis la A3, os la compréis. No, Sony, no queremos tus desperdicios. Venga. Es todo lo que tenía que decir. A ver, hola, me gustaría saber qué va a hacer Adobe ante la competencia de Capture One. ¿Cómo van a modificar Lightroom? Porque algo tendrán que hacer, si no van a perder muchos usuarios. Adobe, ¿no? Te estoy llamando. A ver, esto, ¿para qué nos vamos a negar? Es la típica pregunta que Iker y a mí nos ponen en el aprieto de que hemos tocado Capture One tres PCs. Sí. Es sumándolo entre los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Una hace una semana, de hecho. Una hace una semana. Probando la GFX. No, ¿por qué? Por una razón sencilla. Porque una vez pagas la licencia de los productos Adobe, pues al final trabajas con todo lo que tiene Adobe. Y dos, porque Capture One, sobre todo, se usa en entornos profesionales para hacer Tethering y tal igual. ¿Por qué? Porque Lightroom no tiene Tethering. Y, efectivamente, es bastante increíble que Lightroom no tenga Tethering. Entonces... Es una de las cosas que le pondrán. Creo que Lightroom, creo que los de Adobe lo saben. Creo que saben que aparte tienen el problema ese revelando los rows con... Con Fuji. Con Fuji. Creo que también que están empezando a darse cuenta que de rendimiento y de velocidad de procesado van un pelín por detrás de Capture One. Y, sobre todo, creo que la última estrategia esta de separar el Lightroom en el Lightroom Classic y en el Lightroom no sé qué, es un cacao. Es un cacao. Porque al final nadie usa el otro. Todo el mundo ha usado el Classic. Y creo que para que la próxima actualización de Lightroom debería meter un poco de golpe... Yo creo que ahora mismo Lightroom está muy muy centrada en sacar versión móvil. O sea, la versión está para tablet, para iPad, que en teoría debería salir en cuestión de nada, que ya hemos visto algunos sneak peek, ¿no? Algunos teasers y que pintan muy bien. Entonces, yo creo que su equipo está trabajando ahí porque saben que hay un mercado muy potente. Saben que, si no me equivoco, Capture One no tiene esa versión para tablets y que no tiene pinta porque supongo que es un desarrollo muy complicado que lo van a sacar en breve. Con lo cual, supongo que tienen ahí mucho potencial y no es que se estén olvidando la versión de escritorio, pero... Bueno, y Adobe juega mucho con el ecosistema, con el rollo de que a Photoshop puedes lanzar el RAO a Lightroom y el RAO te lo devuelve editado y esas cosas. Pero sí, sí, o sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo... Sí, se está rajando, el cliente se raja, sí, sí. Está enfadado con Lightroom por eso, porque chupa muchísimos recursos para lo que hace, tiene un sistema de gestión un poco loco de las bibliotecas, o sea, es decir, tiene ciertas prestaciones un poco olvidadas que para uso profesional y serio, aparte del Tethering, pues que sí. Pero, en cuanto veamos al señor Adobe... Se lo preguntamos... ¿Vamos a personal con ese Adobe? Sí. ¿O es mañana? Pues se lo comentaremos. Mira qué gracia esta pregunta, aparte de que la pregunta es interesante, la gracia es que nos la hace aquel chico que cuando estábamos haciéndolo la que hace live en Granada, empezamos a preguntar, ay, ¿sois de aquí de Granada? ¿De dónde venís? Y uno hizo así, dijo, de Bilbao. Ah, es verdad, es verdad, que se iban por ahí currando. Eran dos chicos, sí, sí, sí. Que luego nos fuimos a comer unos huevos rotos con él. Cierto. Bueno, pues pregunta que él tiene la Sony A7, que dice que sigue funcionando a pesar de la mala pinta que tiene el cuerpo o la pantalla y tal. Dice que hay algunas cosas que fallan un montón, como por ejemplo el sensor para cambiar entre la pantalla y el visor. Sí, sí, la primera generación de la Sony A7 envejece muy mal. Pero que bueno, que la sigue usando y los resultados siguen siendo aparentes y tal. Y entonces estaba planteando, digo, ¿qué hago? Y me compro la A7-3 o espero ya hasta que reviente y tal. O si me paso voy a tener costes ocultos, como que ya no me sirvan ni las baterías de repuesto. Porque claro, dice que tiene... Costes ocultos. Costes ocultos. De la nueva película, ¿no? De Gloria Serra, ¿qué pretenden ocultarnos? Porque dice que tiene baterías compradas y que claro, la batería cambia. Y bueno, yo qué sé. ¿Cuál es su duda? Un saludo desde las altas cimas del bocho. A Pablo. ¿Cuál es su duda? ¿La A7-3? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Si se la compras? ¿Si aguantas? Sí, hombre. El cambio desde la A7 de la primera a la primera. O sea, es brutal. Lo vas a flipar. Ahora, si lo necesitas o lo necesitas especialmente ahora. Porque a lo mejor, si realmente tienes dudas y no te corre mucha prisa, pues igual esperar a ver si Sony mueve ficha el año que viene. Los precios de Sony evolucionan muy rápido. Por eso. A ver, la A7-3 le queda recorrido porque se sigue vendiendo estupendamente. ¿Y cuánto tiempo tiene? Acaba de cumplir un año. O sea, le queda mínimo, mínimo medio año más. Yo creo que otro año más. Sí, incluso otro año más. Entonces, bueno. Pero a lo mejor dentro de X, o sea, a lo mejor dentro de medio año se empiezan a salir rumores de la A7-4. Dices, la batería no sirve. La buena noticia es que la batería no te va a servir, pero la autonomía. Sí. O sea, porque ahora tu cámara estará en 300 disparos. Una batería de la Sony A7 te va a durar como 3 de la otra. Sí, sí. No sé si tanto, pero... El enfoque no tiene absolutamente nada que ver. La agilidad general de la cámara. Y el tema de cómo envejece. Desde Sony aseguran que han mejorado todo. O sea, por ejemplo, el recupimiento de la pantalla de las primeras Sony A7 era una mierda. O sea, sí. Sí, sí, sí. Entonces, se supone que todo eso está corregido. Con lo cual... Bueno, ¿qué dice Álvaro? Depende de la... Si puedes esperar, espera, que siempre te vas a ahorrar dinero. Si te hace gracia comparte la hora, es un salto. Es una evolución lógica. Pero vamos, el único coste oculto es el que no vas a poder aprovechar tus baterías. O sea, las ópticas las vas a poder aprovechar. Funcionarán todas mucho mejor. Y no hay más costes ocultos. Enfocarás mejor y no hay más costes ocultos, aparte del IVA. Pero bueno, ese no es oculto. No es oculto. Hola, os hice una pregunta por privado. Pero si la habéis apropiada para la hora que hace, estupendo. Es sobre... Es una pregunta guarrada. ¿Lo has leído antes? No, no. Es una pregunta por privado, en plan... Qué tallo de calzoncillo. Es sobre un zoom estándar para Canon APS-C para sustituir el 1855STM del kit. Él había pensado en el Sigma 1750 F28, que es la opción que le parecía más interesante por precio, luminosidad y rango focal. Pero está abierto a recomendaciones. Suena como antiguo, ¿no? Una... Un zoom estándar para APS-C. Para APS-C, para reflex. Sí, suena como cuando... El Sigma 1750 F28 es como de... Y sigue siendo, ¿eh? Una óptica que se... Pero en serio, yo he estado mirando y creo que es que no hay nada mejor, ¿eh? No, no, es que... Porque está la versión de Canon, que es el 1755 F28, pero claro, es que vale el doble. Sí. Y también hay un Sigma 1770 F284, si quieres un poquito más de zoom y perder un poco de luminosidad, pero de resultados es bastante mejor que el otro. Claro, el Sigma 17 se te queda en un 2475, ¿no? Sí. Más o menos. Yo este, lo que he leído por ahí, es que está muy bien de calidad. El enfoque no es muy bueno. O sea, el enfoque no es su mejor baza, digamos. Exacto. El enfoque anda... Esto lo he puesto por aquí. Anda un poco, un pelín por debajo de los objetivos Canon enfocando. Pero vamos, yo lo que he leído es que no es una cosa... No nos dice para qué cámara es, ¿no? No. Ah, esa vergüenza, ¿no? No nos quieres decir qué cámara tienes. Es raro, ¿no? Seguro que tiene la de 80. Sí, ¿no? Sí. Pero... Es curioso que no... No, a ver, ¿para qué? ¿Para qué diciendo a PSC de Canon? Ya, pero es como raro. Todo el mundo dice, tengo una no sé qué, no sé cuál. ¿Qué nos estás ocultando, amigo? Bueno, para eso es el 1755, G28 y viniendo del objetivo de Kit. O sea... Del pisapapeles, ¿no? Le va a encantar. ¿Se sigue llamando pisapapeles, aunque sean más actuales? Pues... Sabes, ¿no? Que al pisapapeles, al 1855, 3556 de Canon se le llama históricamente el pisapapeles. Bueno, y luego se empezó a llamar a cualquier objetivo de Kit, se le llamaba a poco pisapapeles. Pero sobre todo a este. Bueno... Aunque yo no sé si... Porque es que es verdad que era como el de los cutes cutes, ¿eh? Sí, porque ahora lo cogías en la mano... Este es verdad que con el motor STM a menos se enfoca bastante, es muy silencioso. Claro, el STM es el motor de enfoque por paso, si no me equivoco. Deduzco que tu 1855 es bastante silencioso. O de enfocar el 1750 de Sigma, no va a ser muy rápido y tampoco yo creo que va a ser bastante... O sea, no ese sonido. El de Olympus era 1445, ¿no? El 1442. 42, eso. Que está muy bien, como objetivo de Kit. Sí, sí. Que por eso, luego vino Olympus y entonces era como que, jolín, pues si te tenías que comprar durante una época, cuando había reflex de Olympus, si te tenías que comprar una reflex baratilla, digamos, la que te daba un objetivo más interesante en el kit, era Olympus. Además, de hecho, durante mucho tiempo recomendábamos, en plan, recomprarte cualquier cosa. O sea, a primer precio, una de las razones para recomendar Olympus era que el kit de entrada era de lo mejorcito que... Incluso cuando el kit que tenía el 1442 y luego el 45 que luego tenía el siguiente, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, había un 14150, que era un 28300 y había un... Sí, pero hace cuando iban los dos, ¿no? Sí, no recuerdo qué focales tenía. Sí, no sé si era un 45150 o eso. Llevamos demasiado tiempo en esta mierda. Sí. Oye, hemos hablado ya de nuestro logo moglon redondo. Podemos lanzarlo así, ¿no? Sí, ¿no? De... ¿Queréis conseguir el logo? ¿Lo podemos vender, no? También. Sí. Ha costado una pasta, ¿eh? Ha costado una pasta hacer esta tontería del redondo una pasta. O sea, sí, sí, porque... ¿Cuántos mil euros? O más, o más. Hacemos un crowdfunding para esto. Hostia, por cierto. De... Anedotilla chorra. Eh... Madriker, Madriker. Ya, perdón, perdón. Es que son... Dos anedotillas chorras, perdón. Lo de cerveza es la virgen. ¿Has visto? Que si pagas mil euros te dejan codirigir su anuncio. O sea... Pero qué huevazos hay que tener. Pero a ver una cosa. Se nota que no has estado muchos rodajes. Pero codirigir puede ser en plan... Yo codirijo todos estos vídeos. Claro. Puede ser... Vente al rodaje. Aporta. Que ya te diríamos que no a todo. No te preocupes. Ah, vale. O sea, encima... Y lo puedes hacer por mil euros. No, ya me imagino que no es un curro. O sea, que no vas a estar ahí... Quiero decir, no creo que pagues mil euros. Y voy a codirigir. No, no. He decidido que era una epopeya porno espacial. ¿Sabes lo que te digo? No. Te van a decir no. No. Yo he pagado mil euros. Quiero mi puta epopeya. Y... Pero eso me ha dado una idea. Porque otra opción de esto con Perkami, que han hecho un crowdfunding de estos, es que por 500 euros puedes protagonizar el anuncio. Entonces se me ha ocurrido a mí. ¿Por qué no hacemos por 500 euros que se pueda sentar una tercera persona aquí en una que haces? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Pues estaría ahí dispuesto a pagar. Y esta mañana he leído también que hay unos influencers así como súper tatuados y súper... Que viven la vida loca. Que están haciendo un crowdfunding que quieren, no sé si eran 10 mil dólares, para ir a... irse en bici a África. Y que les han dicho mucha gente en plan... ¿Desde dónde? ¿Desde Alemania? No sé dónde. ¿Ah, sí? ¿Y el mar cómo lo cruzan? Bueno, supongo que es una forma de hablar en tándem. Y les han dicho gente en plan... Hostia, idea loca. Buscaros un puto trabajo. No puedo decir puto, ya lo sé. Y ellos han dicho unas que sí, que ellos influyen tanto en la gente. Su mensaje es tan importante para la gente que si buscaron un trabajo no tendrían tiempo suficiente para hacerlo y que no quieren hacer ese tipo de cosas. Bueno, oye. Y eso es todo lo que tenía que hacer. O sea, que estamos haciendo el tonto. Somos influencers. ¿Por qué no pedimos a la gente pasta para ir a trabajar? Lo bueno del crowdfunding es... ¿Están obligando a alguien a pagar? No, ve. Pues ya está. Que pidan lo que quieran, como si quieren pedir para... Pero bueno, total, que si queréis que... Para blanquearse el ano. ¿Veis? Se nos está llenando eso un poco, ¿eh? Si queréis que Álvaro y yo nos rayamos este verano a Bali a descansar y que volvamos en septiembre súper felices... Yo puedo escoger irme con otra persona. No, no, no. Esto es... Tienes que ser influencer juntos. Venga, perdón. Ya está. Vale, venga. Trabajo para prensa y parece que me va a tocar grabar pequeños vídeos y alguna entrevista... Sí, amigos. Es la nueva moda de la prensa. Es fotógrafo y te hacen grabar vídeos también. Para imagen tengo cámaras profesionales de Canon y una de M50 que tanto os gusta para 4K. Guiño, guiño. Y para audio tengo una Zoom H2N, la típica grabadora de mano, que prácticamente no he usado todavía. Soy muy poco de vídeo y tal. No sé si con este equipo, conectando un micrófono de corbata a la grabadora y utilizando la propia grabadora conectada a la cámara, sería suficiente o si es preferible y más cómodo comprar un micrófono para reflex, tipo de encima o de corbata que me va a servir para todo, tal. Qué movido el audio. Sí. Otra cuestión es cómo pillar el audio cuando haya una mesa de sonido disponible, ya que esta grabadora no tiene entrada XLR. Con un adaptador XLR a MiniJab va a ir todo bien. Con este mismo adaptador se puede meter el sonido a una Canon 5D o 6D. Espero que me he explicado bien y gracias y ánimo. A ver. Cámbiate abajo. Sí. Y que no te olviden acabar vídeos. No, mi recomendación. Si vas a entrar a la grabadora, quédate en la grabadora, no pasa nada. Luego sincronizas en Premiere o en lo que uses para montar. Pero también podías conectar la grabadora a la cámara. Sí, pero es un poco de tontería porque la grabadora graba en muchísimo mejor calidad que la cámara y cuando tú vas a la cámara, porque aquí lo que hay son unos transistores que meten más o menos ruido, las cámaras en general no graban especialmente bien, graban mucho mejor la grabadora. Entonces, tú grabas la grabadora o si quieres conectas la salida a la cámara para poder monitorizar si tienes salida auriculares en la cámara. Pero vamos, que sí. Que puedes conectar un micrófono de corbata a la grabadora. Eso sí, ojo, ojo, si la grabadora tiene alimentación Phantom. Es decir, los micrófonos de corbata tienen un condensador que necesita electricidad para funcionar. Y esa electricidad algunas grabadoras la dan. No sé si la Zoom H2N hace eso o no. Conectar un micrófono a la cámara tendrás el mismo problema. Necesitas un micrófono electrificado, es decir, con batería. Exacto. Puede ser lo que llevamos nosotros, que son estos unos analómbricos de Saramonic, que aquí tienes un receptor y en la cámara, o sea, aquí tienes un emisor y en la cámara tienes el receptor. Y que van estupendamente, por cierto. Que tienen baterías y tal, y por eso están electrificados. O podrías poner una cosa de esas encima, un micro direccional encima, tipo el Rode VideoMic Pro, que es el que llevamos cuando hacemos... Si estás cerca. Si estás cerca, exacto. Pero vamos, las opciones son esas. Podrías conectar una... ¿Cuánto sabes de esto? Es como si los últimos dos meses nos hubiéramos pasado mirando opciones como locos de... ¿Podrías conectar la mesa, la salida de una mesa de mezclas a la grabadora para grabar el audio de una mesa? Sí. Con un conversor de XLR a MiniJack, si tu grabadora entra por MiniJack, sí, podrías. Yo a los XLR les llamo Canon. O Canon, sí, sí. Claro, porque estuvimos mirando todas las transacciones para nuestros micros y tal, y cerca de donde yo vivo hay una tienda de audio como muy profesional, y Álvaro me mandaba a hacer encarditos, ¿no? Vete a pedirles un conversor XLR a no sé qué, iba yo a la tienda. Un XLR. Se llama Canon. Que es lo mismo, ¿no? Se llama Canon, sí, sí. Tú sabes que no sé qué... Ah, vale, es esta la Zuma H2N. Escúchame, hazme caso. Dime, dime. El XLR en medio tiene como una conexión también, ¿no? Que le puedes meter ahí un... o algo así, me explicaron. Puede tener retorno, así que tiene muchas cosas. Qué cosas. Bueno, total. Total. Es que estoy mirando tu grabadora, sí, efectivamente, claro, tienes un line-in. Sí. Podrías conectarle un micrófono de corbata. Posiblemente está electrificado. Tenías que mirarlo con la calma. Y... Sí, ¿ves? Es posible conectar este jack micrófonos de condensador que necesiten alimentación 2,5. De 2,5 voltios. Eso, o sea, hay unos micrófonos que funcionan con esta grabadora electrificada. Es electrificada. Y, aparte, pues podrías entrar también con lo que te decía, con un conversor de lo que te salga de la mesa. Si consigues convertirlo a mini jack, pues también lo podrías entrar por ahí. ¿Cuánto sabe, eh? Sí. Ahí donde lo veis. Ahí donde lo veis, eh. Y aquí está. Venga, aligeramos que vamos ajustados de tiempo. Para variar. Básicamente hago fotografías de mis viajes y, como me vuelo quedando de no demasiado, tendré que cambiar mi mochila con reflex objetivos por mochila con pañales y potitos. Ah, amigo, quiero comprarme una compacta de suficiente calidad y que no me haga echar de menos mi equipo completo. Estoy pensando en la GR3, pero a veces me saltan las dudas con la XF10 de Fuji o igual alguna Mico 4 tercios o también una RX100 6. ¿Cuál me recomendáis? También invito cualquier otra sugerencia. No necesito ni el zoom, o sea, la RX100 6. Si no necesitas el zoom, ya, ¿para qué? Es carísima porque tiene un zoom de la parra. Pero tú antes has mirado y la 4 está ya a un precio estupendo, ¿no? Sí, la 4, en cambio, está a un precio estupendo de ahora de menos de 600€. Y tiene un zoom 4x o 5x, ¿no? Sí, un 4x y más luminoso porque es... Un 8x2... ¿Es un 24x70, un 8x28? Exacto, mientras que en la 6 es de 2.8, creo yo, porque es más largo. No necesito ni el zoom, porque estoy habituado con focares fijas, ni el flash ni el visor. Pues mira, yo te diría que la RX100 4 puede ser una buena opción. A mí, personalmente, me gusta la Panasonic RX100 2, que también es una focal corta bastante luminosa con un 8x4 tercios muy interesante. Y luego, si quieres un sensor APS-C, GR3 o FUJI XF10. La diferencia principal, la GR3 vale el doble, es como más dura, enfoca mejor y la óptica seguramente es un poco más fina. Y la FUJI XF10, bueno, es más baratilla, la calidad de imagen es muy similar, un poquito peor igual, porque la óptica no es tan buena. Y enfoca un pelín peor. Y enfoca un pelín peor. La estética es bastante diferente, es como las dos son clásicas. La Ricoh GR es un diseño muy japonés, muy, muy, muy discreto, muy limpio. A mí me gustan mucho, es que me gustan mucho las dos. Me gusta más la Ricoh, pero claro, cuesta el doble. Entonces, echa un vistazo a esas dos y la LX. Y alguna me cuesta detención, hombre, pues la verdad. O sea, es que no te líes, me refiero a eso, porque si vas a poner una compacta... ¿No? Bueno, hombre. Me refiero al final, sí, una, la 10-3, ¿no? La Olympus M10 Martes, más un... O la P, ¿eh? No, la EPL-9. Hostia, la EPL-9. Ya. Es como que es como una pen barata. Ya, lo que pasa. Yo he llegado a un punto en que si las propias marcas no hacen caso a sus cámaras, no vamos a hacerlo nosotros. Es decir, ¿tú crees que en Olympus se acuerdan que tienen la EPL-9? A veces yo dudo. Pues es de nuevo. Sí, la cámara para blogueras e influencers. Y la PNF es muy bonita, pero la PNF sigue costando mil y pico euros. Se ha quedado un poquito vieja en muchas cosas. La PN-9, ojo, ¿eh? Que por 700 eurillos que vale... Sí, sí. Una cámara bien bonita y... Sí. Y con la misma calidad de imagen que la Pen. Tiene el mismo sensor que la Pen. Sí, pero no sé, no sé. Bueno. Si quieres una cosa así compacta para que no tal, las que te hemos dicho, perfectas. Y luego hay una segunda parte de la pregunta. Sí. Que dice que sí, que aprovechando que en verano irá a Japón y que vosotros lo conocéis. Bueno, conocemos un poco Tokio. Ampliamente. Quiero buscar tiendas de segunda mano para cámaras compactas y algún objetivo, Pentax Kanga. ¿Me recomendáis ir a Cámara Map y a Yodabashi en Tokio o es mejor tomárselo con más calma y buscar tiendas pequeñas a lo largo del viaje? Hombre, en Cámara Map y en Yodabashi, especialmente Qualfriend, donde vimos la segunda mano. No me acuerdo. En Cámara Map, ¿no? Mírate el vídeo, que lo decimos, sí. Sí. Segunda mano es espectacular. Sí, sí, es espectacular. No hay tanta diferencia de precio, pero en segunda mano había unas cosas... Claro, yo no sé si en otras grandes ciudades de Japón habrá cosas similares, pero vamos. Parecido. Yo me pasaría. Y dices, no tengo claro cómo para tu vista son las grandes cadenas de Tokio. Lo bueno es que los japoneses son muy japoneses. O sea, es decir, el concepto, te vamos a meter paella sangría en las Ramblas, no existe. No, no, no. O sea, no te van a engañar, son muy... No, no, y las tiendas de fotos parecían cero para tu vista. Es decir, de hecho no vimos a ninguno más que a nosotros mismos. Sí, sí, o sea que está lleno de gente local, o sea que por eso no te preocupes. Hace mucho calor en Tokio en verano. Mira qué pregunta así más sui generis. ¿Qué tal Fotolari? Mi pregunta es un poco más personal. ¿Cómo va Fotolari? ¿Hacia dónde van los proyectos? ¿Qué tal el Patreon? ¿El cambio de estudio y de grabación? ¿Dónde se puede ayudar a la comunidad? Me encanta lo de la comunidad. Sí. ¿Qué tal Fotolari? Esto da para un vídeo. Esto da para un vídeo. Para un vídeo de verano. Haremos un vídeo de qué tal va Fotolari. Sí, y os contamos como yo... Antes de irnos de vacaciones. Como yo Patreon, ahora que llevamos más de medio año con Patreon, os explicamos un poquillo qué tal el nuevo estudio y tal. Sí, yo lo veo, ¿no? Vamos a hacer un qué tal va Fotolari antes de irnos de vacaciones. No vaya a ser que luego no volvamos por lo que sea, ¿sabes? En general, bien, ¿no? O sea, bien. Estamos contentos. Sí. Mucho curro. A nivel económico, bueno. Sí. Vamos tirando. Digamos que la hora no sale muy allá. El precio ahora, ¿sabes? Te lo haría un euro, ahora dos, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero sí, sí. Yo creo que es una respuesta como bastante amplia, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Y muchas gracias por preguntar. Exacto. Siempre se agradece. Sí, ¿no? Siempre... Nos preguntan cosas por la calle, ¿no? Pero este no. Él se le ocupa por nosotros. Claro, pero no. Es que nosotros que no importamos. Exactamente. Tenemos sentimientos. Somos personas. Claro, ¿qué tal la cámara? No sé que yo, ¿sabes? A mí nadie me pregunta cómo estoy, ¿o qué? Oye, por cierto, no sé tú, pero en las últimas semanas ha habido ahí como una hecatombe de gente parándonos, reconduciéndonos, a menos en sitios... Bueno, claro, es que también cambia mucho si te mueves en sitios donde viven 3 millones de personas que en sitios donde viven 10.000, como ellos. Ya, vale. De hecho, estuve hace unas semanas en Portaventura y tal, y tres personas ahí en Portaventura y uno, un abrazo, que estaba ahí en los dos caballitos, y dijo que quisiéramos ir a llamar, que nos consigue ahí, nos gestiona. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hombre, pues yo, si nos dejan la DJI Osmo Pocket, una grabación ahí en el Dragon Can, te lo veo, ¿eh? Yo tengo mis reticencias hacia las barracas así muy locas, ¿eh? Barracas. 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 La chaval. Hace acciones. Madre mía, o sea, que acabas de sonar como un señor de 90 años ahora mismo, ¿eh? La barraca, es que el Dragon Can no es una barraca. Las barracas, dice el pavo. ¡Ay! Que monté los caballitos con... Es que casi me mareo, que iba a... Sí, sí, la verdad es que te pega bastante. Bueno, venga, va. ¡Más! Bueno, fotolareos. ¿Qué saben de las... ¿Qué saben de...? ¿Qué saben de...? ¿Qué saben de...? De las novedades de las cámaras de Nikon para este año. Se rumorea una de 760 y sustituta de la de 500. Eh... ¿Qué saben ustedes? Bueno... He pensado en la Olympus... Bueno, luego dice que está pensando en cámara. En la Olympus CMD Mark III. Porque entiendo que la relación calidad, precio, peso o prestaciones. Volumen es la más ajustada. De Nikon. No sabemos nada. Lo más reciente jugoso que hay... Nikon está como cara ahora mismo como muy centrada en su sin espejo. Entonces, lo más así que se sabe que se oye hablar es de una Nikon Z por debajo de los 1.000 euros. Yo supongo que ya para otoño. La de 760, yo confío que salga. No tengo tanta confianza en que vaya a haber relevo de la de 500. Ya sabéis que el otro día publicamos un rumor que la serie Canon 7D... Canon la daba por cerrada. Es decir, que no iba a haber una 7D martes. Y la de 500, es decir, una gama APS-C profesional. Igual el futuro es sin espejo. Yo no veo ahí una de 500. Y de 760, pues espero. Olympus M10 martes... Sí, a tope. O sea, es que me refiero... Para viaje, familia, tal... Salir, sí, sí. O sea, es una cámara estupenda. De hecho... Mira, ayer, también, tomando un café. Estaba tomando un café y... Ya se entiende ahí como... Sí. Y vino ahí un fotolari en plan... Tú eres el fotolari, ¿no? Y le decimos ahí una hora que hace live en directo. Y al final le acabé recomendando una M10 martes. En plan, porque tenía una cámara tocha que le daba pereza. Pues digo, pues mira. Venga. Uy, uno fliparoso. Bueno, sí, nada. Este es uno que dice que sigue con su cruzada pro Sigma Foveon. Que seguro que más de uno estaría súper agradecido de que hicieseis algún tipo de análisis sobre estas cámaras. Que seguro que tenéis algún colea hipsteriano con una cámara de estas. Y os podéis marcar un paseo por el mercado de la boquería, que es donde muchas veces vamos a grabar. Y que el majo. Sé que se te quedó en toda la cámara cuando fuiste a Cuba. Igual era un problema puntual. Gracias a todos. Y un abrazo desde Donosti. A ver. Si no hemos hecho más análisis de la Sigma Foveon, es porque todos los Sigma Foveon... Cállate un momento. Se presentaron antes de que empezara fotolari. Quiero decir... Pero cuando... Hemos pedido la Sigma DP y no quedan. O no quedan o no las pueden conseguir. Para hacer un poco el hipster. Porque además lo dijimos en plan. Porque no pedíamos una de las Sigma Foveon de paseo de risas, ¿no? Y no era un caso raro lo mío. O sea, estaba en Cuba, que hacía mucho calor. Pero es que se calientan mucho las cámaras. O sea, que en Donosti igual no. Que os llueve mucho, ¿no? Y tal. Pero vamos. Estamos esperando la Foveon de formato completo. Yo tengo ya las sardinas preparadas para hacer una parrillada con el sensor. Que llegará en 2020. Iba a llegar en 2019. Pero en teoría va a llegar en 2020. Venga, y seguimos que ya nos vamos acercando a la hora de rigor. Hola, fotolarianos. Actualmente tengo una de 7200 con el Sigma 175028 y un 3518 y un 5018. Principalmente hago fotografías cuando voy de viaje. Hago una escapada para hacer retratos con mi chica. Y en cuanto a calidad de equipo, estoy contento. Lo que pasa que ya me empieza a pesar mucho el tema. Porque con el Sigma, la cámara con el Sigma pesa 1,3 kilos. Y mi cervical se resiente. Por eso me digo, estoy mirando opciones más ligeras y menos voluminosas. Tengo claro que no me gustaría perder calidad de imagen. O al menos que la pérdida sea poca. Y he estado barajando varias opciones. La Olympus MDM 10,3 con el 124028. O la Fuji XT30 con el 1855284. No me gustaría perder calidad. Tengo miedo que con el 4 tercios pierda bastante calidad. También había barajado... Ah, y me da cierto temor perder ergonomía. También he barajado la XT3. ¿Qué equipo elegiríais? Mola mucho porque va a estar yendo. Me estoy dando y se va viniendo arriba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué elegiríais para no perder calidad de tal? Ah, pero claro. Como todo hijo de vecino friki consumista, también he barajado la A7III. Pero con un objetivo del zoom no mejoraría nada en peso. Mola mucho porque es como tengo una descendencia que me pesa mucho. Y estoy pensando en una Alpa con un respaldo digital de 8 kilos. A ver, tú mismo te contestas muy bien. Con la A7III y un objetivo equivalente al 1750. O sea, no perderías. Igual hasta ganabas peso. Sí. Aparte que te gastarías un pastizal. Con la XT3. Que no veas. Con la XT3, ahí, ahí. O sea, que entre lo que sí que entre la Olympus OM de M10 y la Fuki XT30, pues yo me iría por la Fuki XT30, que notarás menos pérdida de calidad con la Olympus. Y antes de que la gente de Olympus empiece... Antes de que la gente de Olympus empiece a... A tirarte cosas. A mentarme a la madre. No es porque la Olympus dé mala calidad y tal y cual. Lo que pasa es que si con la de 7100, pues a 7200 estás acostumbrado a trabajar a ciertos ISOs o a tener unos desenfoques. Sí, lo que vienes de una PSC, pues bueno, te quedas en una PSC. Te quedas en una PSC y así no notas. Y el 1855 284 a mí me gusta mucho. Es una óptica así de volumen, precio, tamaño y demás. Está muy bien. Y con la XT30 realmente es pequeñita y pesa poco. Claro que yo luego estoy pensando, si lo que quieres es ir ligero, ¿por qué no te compras una compacta un poco buena? Porque no hablas de eso. O sea, cállate. Es que es... Venga. O sea, dice, no quiero perder calidad del APS-C. Le estamos recomendando una APS-C para que no pierdas. Sí, o con el móvil. Vete con el móvil. Una compacta APS-C. Vete con el móvil. Mira, una compacta APS-C. Desde Buenos Aires. No, buenos días. Estoy ya... Debuto como Patreon lanzándoos mis dudas para que me las resolváis. ¡Zasto! ¿Es alguien? Te lanzo mi duda. Que se ha hecho Patreon para pagar. O sea, para pagar y no conozco. Para pagar, no. Para hacernos una pregunta. Sí, porque para pagar es un detalle. Ojo, que de vez en cuando nos llegan pagos rechazados, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Que ponéis la tarjeta justo un mes antes de que caduque, ¿no? Y luego ya... Ay, no, yo sí, sí, yo... Como lo que se hacía aquí con las autopistas, ¿no? Pero eso era una leyenda urbana, ¿no? Bueno, eso funcionaba súper bien. Yo aquí cuando llegué hace muchos años, aquí hay mucha autopista y mucho peaje, me decían eso que uno cuando te caducaba una tarjeta, tenías como... Bueno, aunque no te caduque, tú la anulabas y en las 48, 72 horas siguientes podías pasarla por los peajes porque tarda un rato en llegar el cobro. ¿No ves que lo de los peajes siempre llega un par de días tarde? Sí, sí, sí. Entonces, claro, mucha gente cuando se tenía que hacer un viaje largo, decía ahí que me había robado la tarjeta y luego... Pues, ¿sabes? Peaje, peaje, peaje. Entonces... Mucha gente, yo no lo he hecho nunca porque yo respeto mucho. Yo pago las carreteras, ¿sabes? Buenos días, Fotolari. Debuto como Patio lanzando mis dudas para que me las resolváis ya que vuestro criterio me vale más que el de otros que rula por YouTube. ¡Zosco! Si quieres decir nombres estaremos aquí. Tras veros hablar tanto de las mieles de la Fuji... Joder, tenemos que coger la Fuji por esto, ¿no? Sí, sí, increíble. Vaya fama que lo estamos haciendo. Decidí cambiarme equipo Sony por un AT2-T3 y un 56-1-2, un 23-F2, un 50-230 y un 18-55-28-4. Por nuestra culpa. Desde Sony. ¡Qué bien! Siendo este último el que me genera duda. ¿Merece mucho la pena el 16-55-28 respecto al 18-55? Mira, justo lo estamos hablando. Son casi 1000€. Se me da miedo que no note mucho la diferencia. Muchas gracias y seguir así. Vuestros vídeos y publicaciones me alegan la vida. Un lujo alegarte la vida. A ver, el 16-55 está muy bien pero a mí me parece un tochaco de objetivo. Es decir, demasiado grande, demasiado voluminoso, demasiado todo que hace que pierdas un poco la gracia del sin espejismo de Fuji. ¿Qué tienes? Pues tienes un angular más marcado de 16-24. En el 18, pues no, tienes un 16-24 y el otro tienes un poquito más corto, un 27. Y tienes los 8 en todo el recorrido focal. Pero lo que decía vos antes, el 18-55 me parece que está muy bien equilibrado. El 16-55 te da más calidad, pero esos 1000€ de más, ese peso de más y de más, es que yo con las ópticas me estoy volviendo así como muy tal. Es como, si luego vas a billetear como yo, si luego... Es decir, realmente necesitas que la esquina de tal te dé nítida a 2-8 tal. Esa es la mentalidad. Como yo soy un cutre, los demás son unos cutres también. Exactamente. Es un poco... No, compensa. Es decir, ¿cuánto valen 1000€ para ti? Estoy de acuerdo. Sí, sí. Eh... Venga, y terminamos ya. Hacemos la última. Venga. Eh... ¿Qué pasa con las XQD? Esta no la hemos resuelto ya. Esta me suena mucho esta pregunta. ¿Sí? No, pero... ¿Has preguntado por qué las fábricas solo Sony? Me has preguntado hasta luego mi interés por saber qué sucede con las tarjetas XQD. No, yo creo que nos preguntaron si realmente le veíamos futuro y tal y cual. Pero ahora pregunta por qué solo las fábricas Sony. O sea, la patente es solo suya. ¿Por qué no ha entrado SanDisk? ¿SanDisk? Es que suena viejo, eh. Uff. ¿Por qué no ha entrado SanDisk a fabricar este tipo de tarjetas si se perfila como la referencia profesional? Ay, nos preguntáis cosas que no sabemos. Eh... No sé si es una patente, pero es verdad que... Eh... Que va a ser una referencia profesional, sí. O sea, yo creo que está cada vez más claro. Y yo soy de los que raja mucho de las XQD porque le parece un rollo. Tiene que llevar el lector, el formato, el no sé qué, un nuevo formato. Pero yo creo que se está... Pero sí, también tienes que llevar el lector de la SD, eh. No, porque yo lo tengo aquí. Sí, sí. Hasta que te compres el nuevo. Jamás. Que ya no tiene el lector de SD. Jamás. No, lo que hace mucha gente es, y lo que dicen desde Nikon o desde Panasonic y tal, Panasonic también tiene XQD. Es con... O sea, el cable que además es una conexión USB-C que va a toda hostia. Con lo cual... Estoy hablando muy mal hoy. Estoy dando cuenta. Bueno, en general hablas muy mal. Sí, pero normalmente disimulabas un poco. Con los vídeos. Eh... Álvaro está consultando las fuentes, eh... Está llamando a Sandys. Correctamente está viendo la Wikipedia. A ver si es una patente. Entonces, eh... Sí. Va. Yo creo que en cuestión de, no sé si meses o años, pero yo creo que las cámaras profesionales, por una cuestión de durabilidad, y sobre todo una cuestión de velocidad de lectura, acceso y demás, acabaremos con las cámaras un poco grandotas con tarjetas XQD. No sé si Álvaro tiene desde nuestro central de documentación. Álvaro conectamos en directo con la central de documentación. No, no tengo ni idea. Así que seguir ahorrando para tarjetas XQD si vais a tener cámaras así un poco grandotas. Y con esto nos despedimos. Eh... Sí. Sí, hemos llegado a la hora. Hemos llegado a la hora. Y nos hemos pasado seguro, ¿no? Ampliamente. Eh... Haremos un hola que hace antes de irnos del... Sí. Nos han quedado aquí pendientes algunas preguntas todavía del Patreon. Patreon, en serio, concentraremos el 100% de las preguntas porque os queremos y os agradecemos mucho vuestro apoyo incondicional. Y porque nos pagáis para ello. Exactamente. Y responderemos a todo. Las que se han quedado sin responder para el siguiente. Eh... Los que estáis en Patreon, eh... Abrimos un nuevo hilo para las preguntas para el próximo lo que hace, el 52. Los que no estáis en Patreon, eh... Eh... Mandarnos mail y haremos lo que podamos, pero... No hay tiempo, no tenemos tiempo. Claro, porque esta gente... ¿Cuántas preguntas teníamos? 35 preguntas, ¿no? Para este capítulo. Es que no... No llegamos. Lo dicho, nos vemos en unas semanitas antes de verano. Y... Mandadnos vuestras preguntas, vuestras dudas y vuestras cosas. Aguanta, vuestras, rugas. Tez 27 o 30 años de la Pulsa y el limpio de la Pulsa y el sol aprovecho, Gracias.